sean todos bienvenidos mi nombre es carlos esto es un capítulo más de gran sabor y hoy tenemos receta ya que la base del canal son las recetas así que tenemos que de vez en cuando ir cocinando hoy tenemos una receta dulce de un producto que se da ahora en invierno que son los membrillos así que la receta de besos es una pasta fiola que en resumidas cuentas es como un kuchen pero de dulce membrillo así que vamos con los ingredientes y los ingredientes que necesitaremos son dos huevos 400 gramos de dulce membrillo 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente una cucharadita de polvo de hornear una cucharadita de esencia de vainilla 200 gramos de azúcar granulada normal y 400 gramos de harina y también necesitaremos una pizca de sal ahora comenzaremos con la receta tenemos un bol en el cual vamos a poner nuestra mantequilla y el azúcar donde con la ayuda de una batidora eléctrica vamos a empezar a apumar así que ahora viene el cámara rápida para no meterles bulla la idea es que esté más apumada que esta pudiera hacer frío así que no se me anduvo ablandando tanto como se fijan está muy solida todavía la harina o sea la mantequilla así que le voy a incorporar los huevos así le agregamos medio líquido para que se empiece a ablandar todo así que voy a partir con un solo huevo y lo voy a integrar la mantequilla ya está muy bien así que voy a ir a la parte de la tienda ya está muy bien 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 Y ahora voy a agregar el siguiente huevo y último. Y también voy a agregarle la cucharadita de esencia de vainilla. Y ahora voy a agregarle la cucharadita de esencia de vainilla. Ya, ya está todo integrado. Los medios líquidos que le podríamos decir. Ya no necesitaremos más la batidora porque ahora todo lo que sigue es manual. Así que voy a guardar la batidora. Y vamos a necesitar, si es que tienen, yo tengo de estos, se llaman cornet, que sirven para hacer masa. Van a tocarla porque lo que queremos es que no se nos, no incorporarle el calor de las manos a la masa. Entonces pueden usar, si es que tienen de estos, si no es una cuchara de palo, la idea es integrarla a un mezquino también les puede servir. La idea es integrar pero no incorporarle calor. Acá tengo los 400 gramos de harina a los cuales les voy a echar la cucharadita de polvo de hornear. Si ustedes tienen harina con polvo de hornear, no se preocupen, ocupen esa. Y las agregamos al bol. Y también le voy a agregar una pizquita de sal por el contorno. La sal siempre aporta, intensifica sabores en lo dulce. Así que es solamente un poquito. Una pizca. Y ahora con la ayuda del cornet vamos a empezar a incorporar todo para formar una masa. Como les digo, si no tienen cornet no importa, ocupen una cuchara de palo, un mezquino, igual les va a servir. Y como ven, estoy incorporando todo, pero sin agregarle el calor de mis manos. Esta masa es una masa súper fina. Y delicada, así que no hay que manipularla mucho porque si no derretimos la mantequilla. Y eso es lo que no queremos. ¡Gracias! Como ven ya está adquiriendo consistencia. Se me está pegando un poco en las manos, pero no pasa nada, me las voy a lavar mejor. Y seguimos integrando. La idea es que no quede nada seco y suelto, que esté todo integrado en la masa. Como ven es una masa súper, súper blanda. Estamos casi. Como ven se integró todo. Voy a ayudarme de un mezquino. Para sacar todo lo que esté pegado en el cornet o espátula, como le quieran decir. Como se fijan se integró todos los ingredientes. El bol quedó limpio, yo sé que no ocupé las manos. Y voy a sacar esto último y lo vamos a luzar y lo vamos a llevar al refrigerador por mínimo una hora. Así que voy a buscar la luz. Le ponemos así apegada a la masa. A piel, a lo mejor le digo yo. Y así bien cubierta, la llevamos por una hora al refrigerador. Así que vamos a hacer ese proceso y continuamos con la receta de hoy. Mientras se enfría nuestra masa, les voy a mostrar el molde que vamos a ocupar. Este me lo rogó la mi mamí cuando fuimos con el día de la mamá. Y es de vidrio, pero eso es un miable. Ah, la receta fue una receta que nos pidió la Sorpati hace un tiempo atrás. Así que va en homenaje a ella, nuestra querida Sorpati. Yo sé que está a full pega, pero siempre nos ve, siempre nos comenta y se conecta un ratito a los videos cuando pueda. Así que te querés mucho, querida Sorpati. Y como te encantan los moldes de vidrio, va a ser todo en homenaje a ti. El molde va a ser de vidrio y el pastel que tú nos pediste. Mientras tanto voy a lavar la losa, así que creo que voy a dejar un timelapse de eso. Y continuamos con la receta de hoy, queridos sabrositos. Y vamos a continuar con la receta. Ahora vamos a hacer el relleno. El relleno es súper fácil. Le vamos a echar el dulce de membrillo y lo vamos a disolver con un poco de agua. Y eso va a ser nuestro relleno. Entonces por eso yo le decía que es como, entre comillas, como un cuchen de dulce de membrillo. Para nuestras queridas Yanely y Bexy, que no venden extranjero, nos comentaron en un video de que allá no llega el membrillo. Entonces estuve pensando en una solución, porque la idea es que las recetas sean adaptables a lo que tenemos. Entonces ustedes lo pueden hacer con guayaba. Con dulce de guayaba van a tener el mismo resultado, pero con diferentes frutas. Así que chicas, esa es mi opción para ustedes. Y continuamos con el relleno de nuestra pasta frola. Entonces... Voy a levantar un poco esto. Y para que quise entrar. Ponemos una sartén, una olla, lo que ustedes quieran al fuego. Y vamos a trocear nuestro dulce de membrillo. Este sí que está a temperatura ambiente, así que está súper blandito. Por eso lo pico con la mano, no me complico. Como siempre he dicho, la cocina no es para complicarse. Porque la cocina es para disfrutarla. Entonces tenemos nuestro ya membrillo troceado. Y le vamos a agregar un cuarto de taza de agua de la llave. Aproximadamente son dos cucharadas soperas de agua. Lo que queremos lograr es que se disuelva nuestro dulce membrillo. Y que quede transformado como en una pasta. Vamos mezclando y vamos integrando. Como se ven ya se está disolviendo. hay un poquito. 6 horas. 4 minutos. ¡Gracias! Yo encuentro que está demasiado secas Así que le voy a echar un chorrito más de agua Y disolvemos todos los grumos que pueda tener la preparación O la crema de dulce de membrillo que estamos haciendo Y apagamos el fuego y está listo Y así queda con esa consistencia nuestro dulce de membrillo Fueron como 3 cucharazos de agua a la que le eché Aproximadamente Recuerden que siempre ir de menos a más Y ahora vamos a reservar Recuerden que tenemos reposando nuestra masa Y aquí es demasiado blanda Así que necesita refrigeración Así que vamos a esos procesos Y continuamos con la receta de hoy Y continuamos con la receta Ya pasó el tiempo de refrigeración Como se fijan está mucho más firme la masa Y vamos a empezar a estirarla Vamos a robarle un tercio de la masa Que la usaremos para hacer nuestra rejilla Como lo escuchen Así que la vamos a reservar aparte Esa cantidad Más o menos Y ahora Con la ayuda de las manos Esta masa lleva bastante margarina Así que no es necesario Que le agreguemos más mantequilla Al molde Así que vamos a ir tomando trozos Y con las manos Vamos a ir esparciéndola por todo La base y el contorno del molde Ya tengo precalentando un horno A 200 grados O sea Yo siempre le pongo el máximo a mi horno Ustedes también Ustedes conocen su horno Pero la temperatura Normal Se podría decir Son 180 grados Que es lo que nos rinde Un horno de eso De cocina A gas Tuve 11 años Una vez H Gust cross Bien Ustedes Algunres Tienes En uh Tienes B Tienes 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 Han Tienes Department Empezamos a hacer todo el contorno, la gracia es que nos quede con el mismo grosor la base de masa, por todos sus áreas, o sea por todos sus lados, que quede con el mismo grosor. Música Acá estamos en invierno así que es mucho más fácil manipularla, pero yo sí que ustedes chiquilla ya en Colombia y en Puerto Rico sufren de bastante calor, así que ustedes tienen que darle que esté más tiempo en el refrigerador, o otra opción es ir lavándose las manos en un bol con agua con hielo, las vamos enfriando y vamos aplastando la masa, siempre secándonos las manos para no agregarle agua a la preparación, pero es una buena forma de ir enfriando las manos al hacerlo con hielo. Y así nos quedó la masa, voy a pasar un cuchillo para emparejar, más que nada pero no es mucho lo que sobra. Le pasamos un cuchillo por todo el contorno, quitamos todo el excedente de masa que nos quedó. Bueno, no la perdemos porque eso nos va a servir para hacer las tiras de arriba. Y ya estaría nuestra masa. Sobre esta y en crudo vamos a echarle nuestro dulce membrillo. Música El cual lo vamos a esparcir por toda la base. Una capa pareja y homogénea de dulce membrillo. Música 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 Y ahora vamos a estirar la masa para poner las tiras sobre esta pasta frola. Recuerden que ya estamos precalentando el horno. Música Como no vamos a cortar, solamente vamos a estirar sobre una tabla. Música Ponemos la masa. Y en caso que sea necesario le vamos a ir poniendo un poquito de harina solamente. Porque así va a tender a pegarse. Y comenzamos a estirar. Música 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 ¡Suscríbete al canal! La pasta frola Entonces ponemos Una para acá Y una para allá Y así vamos a ir jugando Para crear el enrejado Y así vamos a ir jugando y nos sobró esto más eso es súper exacta la receta voy a agarrar un poco y nos vamos al horno con la pasta flora y así nos quedó así que nos vamos al horno por unos 30 minutos aproximadamente siempre las cosas varían por el molde, el horno, la temperatura así que es súper complicado como para ser tan específico porque una vez me pasó que tengo un molde que su base es muy gruesa entonces se demora mucho más en calentar así que ahora continuamos con la cocción de esta pasta flora mientras tenemos nuestra pasta flora en el horno para que se cocine voy a hacer otra receta entre comillas ya que una sabrosita por instagram otra red social que ocupamos para dar a conocer nuestro canal nos ha pedido por bastante tiempo también la cebolla en escabeche y al señor al mister y le encantan las cebollas en escabeche así que vamos a preparar cebollas en escabeche juntos así que ahora vamos a pelar las cebollas las cebollas que necesitamos para este tipo de para la cebolla en escabeche son las cebollas pequeñas incluso se llama cebolla escabechera que es especial que se utilizan normalmente para esto y solamente vamos a cortar arriba y abajo y la vamos a pelar como siempre pelamos la cebolla tenemos la cebolla pelada cierto entonces por un extremo hacemos una cruz aproximadamente es como un centímetro lo que entra el cuchillo entonces por ambos lados hacemos ese corte en forma de cruz de un centímetro de profundidad y así llegaría nuestra cebolla preparada para hacer escabeche porque ahora hacemos esos cortes porque hacemos que el vinagre que es lo que escabecha en la cebolla impregne todas las capas que tiene como sabemos que las cebollas son muchas capas entonces con eso ayudamos que impregne el interior de la cebolla así que ahora les voy a dejar un timelapse pelando todas las cebollas que observamos Ya tenemos todas las cebollas peladas y tajeadas, así que ahora les voy a enjuagar, ya que como estaban con castra no las pude lavar antes, así que le voy a echar una enjuagada. Ya, yo voy a utilizar este frasco para lo que me han preguntado, este lo compré en el sodino y están súper baratos, a 5 mil y tanto, es de tapa hermética, así que lo voy a enjuagar bien, entonces enjuague el frasco, está bien lavado, la tapa igual y vamos a introducir la cebolla acá adentro, ustedes calculen cuántas cebollas quieren, acorde al frasco que tengan, lo de que sea hermético o con tapa, rosca. Bueno, mantuvieron perfectas las cebollas que elegí, a ver si cierra, perfecto. Y ahora viene la parte del vinagre. ¿Qué vinagre les sirve el que ustedes quieran? Yo compré el más barato, que me costó los 5 litros, como 4 mil y tanto, como 4 mil 100 pesos, algo así, así que ahora tenemos que rellenar todo con vinagre, vinagre tinto importante, eso sí. Podemos acomodar mejor las cebollitas. Si ustedes quieren, le pueden echar unos granitos de pimienta, le pueden echar unas hojitas de laurel, pero yo quiero dejarlo con su sabor tradicional. La cebolla en escabeche es muy tradicional acá en Chile, para los que no ven desde el extranjero. Así que, así quedó nuestro, eh, nuestras cebollas en escabeche. Bien, y ahora continuamos con el video de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Se me olvidó decirle un dato muy importante de las cebollas en escabeche, porque las pelamos, las cortamos en cruz en ambos extremos, las echamos en vinagre, pero ¿en cuánto tiempo están listas? ¿En cuánto tiempo? En 30 días exactos. Así que, eh, les digo que tienen que tener paciencia. Una opción, si quieren comer así como que están muy antojados y necesitan como sentir el sabor de la cebolla en escabeche, es pegar la cebolla, partirla en 4, meterla en agua hirviendo por unos 2 minutos, 5 minutos, y después alinearlas con vinagre de vino tinto. No va a ser la misma textura, ya que la cebolla en escabeche se caracteriza por ese crujiente que tiene, pero vamos a tener en boca las sensaciones de la cebolla en escabeche. Así que para los apurones, les doy esa opción, y para los que tienen paciencia para esperar un producto rico, casero, muy tradicional chileno, en 30 días más esta cebolla ya van a estar listas. Así que eso. Ahora continuamos con el video de hoy. Pasaron exactamente 30 minutos y nuestra pasta frolla está lista. Así que vamos a apagar el horno. Y les muestro inmediatamente como queda. Con mucho cuidado, oye que está hirviendo todo esto. Aprobando eso que pasaba el calor al pañal. Así que así queda nuestra pasta frolla. Ahora que nos queda, dejar que se enfríe. Y así llegamos a la parte final del video de hoy. Preparamos nuestra pasta frolla para nuestra patichacón. Cumplía tu petición. Y para Danay, la cebolla en escabeche. Poco a poco voy saldando mis deudas con el canal. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a todos los nuevos suscriptores. Y también recuerda comentar, darle like, suscribirte y activar la campanita. Así te avisará cuando haya alguna nueva actividad del canal. Como los live, un vivo y lo que sea. Y también están cordialmente invitados a seguir nuestras redes sociales. Las cuales son tres. Nuestro TikTok que es este. En el cual hacemos como el trailer de lo que se viene en el canal. Yo sé que están abandonados pero pronto iré por allá. Y tenemos dos redes sociales más que son de Instagram. La principal que es esta. En la cual tenemos el reto de una foto diaria. Y también la aviso cuando hay live. Cuando les quiero preguntar algo. Esa es nuestra red social más general que realmente usamos. Y nuestra tercera red social es nuestra Instagram de la tienda. En la cual pronto ya se vendrán nuevas novedades. No les prometo nada porque cuando salga le avisaré. Eso pues. Muchas gracias por llegar a la parte final del video. Bienvenidos a todos. Gracias por ser como somos. De verdad que la comunidad que tenemos. Somos afortunados por la comunidad que tenemos. Y eso es gracias a ustedes. Ustedes aportan e incentivan a hacer actividades. Y que yo sea como soy. A los que han llegado nuevamente. O sea. A los que han llegado nuevos. Les invito a ver videos hacia atrás. Tenemos tres playlists. Que son las de nuevo contenido. Recetas dulces. Recetas saladas. Están los tiki tiki blogs. Que hicimos especiales por fiestas patrias. Y también hicimos los blogs más. Hay especiales de vacaciones. Hay de todo un poco. Así que. Eh. Dense una vuelta para atrás. Y disfruten del contenido. Y vean la evolución que hemos tenido como canal. Para nosotros es muy importante. Que lo hagan saber con un like. Con un comentario. Ya que hacen que la comunidad crezca. Que youtube nos. Eh. Enseña de más gente. Así que eso es. Gracias a esas interacciones. Ya. No les doy más la lata. Por mi parte. Me despido. Muchas gracias por llegar a la parte final del video. Mi nombre es Carlos. Y esto es El Gran Sabor. Nos vemos en la próxima actividad del canal.